Hoy para mí es un día especial, voy a hacerlo sin roche Podré vivir lo que el mundo me da cuando el sol ya se esconde Podré cantar una dulce canción a la luz de la luna Y acariciar y pensar en el amor como no lo hice nunca sirve de ¿Qué pasará? Si el misterio lo habrá, puede servirnos y a palmas Y al despertar y a mi vida se atró, a lo que nos vamos, se aplana el fuerte y es mariponeo Alguien más, muchas gracias, buenas noches Primera vez en mi vida que me aplauden tan fuerte Una huevada a ser peruada Si fuera mal Anthony Ni Quillán Cualquiera de esos cojudos y tranquilos La chica me lanzaría en su calzón Los hombres me lanzarían en su calzoncillo Ay, qué rico Amigos, qué lindo Primera vez que estoy en este lindo lugar como es, Tampo Grande Hoy día me recibieron muy bien Allí en Piba cuando llegué Veinte patas gratazos con sus carteles que decían Willy, bienvenido a Pura Me alegré, carajo, me caían las lágrimas de emoción Nunca me habían tratado así Cuando se acercaron a abrazarme El chico adelante dijo Somos marcas, tienes que pagar cupo o te violamos Justo que yo como he venido sin plata Imagínense cómo he pagado la primera cuota Hasta ahorita me duele Y han dicho que van a regresar por la segunda cuota Ojalá que vengan pronto Yo no era maricón hoy No sé en qué momento me volví así Cuando yo nací, nací varón Selladito Pero no sé Un accidente hubo Mi mamá me había terminado de bañar Yo estaba perdito Llamaron por teléfono Me tiró la cuna Y me clavé el chupón Pero Tú te das cuenta De que es mariconcito Desde que nace Desde el primer llanto te das cuenta Porque cuando nace varón El doctor le pega Y el bebito llega Cuando nace con un mariconcito Pero no hay que discriminar a los mariconcitos Porque próximamente Ya en el Perú Va a ser la unión civil del mismo sexo Por eso esos cuatro latidos están contentos Abraza a tu maricón No te avergüences Para ser maricón tampoco hay que ser feo Para mí que están cojudos por el virgen Oye, cuántas cosas me han pasado en este viaje Me subí al primer ómnibus Siempre hay una meona en toda función O de repente cagona Me subí al primer ritmo Me encontré en ese niño Que estaba volando la cometa Hijito Chato Oye Por aquí no Toma asiento Asiento Acá se te viene a ocurrir por la cometa ¿Por qué no fue la metida del dedo del chufre? Sienta Agárrate un niño Para eso tienen bebés Mira cuánto he tenido todavía Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete En la mierda ¿Cómo te gusta la verdad? ¡Bravo! O sea, te cuides así Brava, ¿eh? Está bien Carajo Ese es para que le inviten a todas las fiestas infantiles Oye, me subí al ómnibus Siento Me subí al ómnibus Ese ómnibus estaba repleto Los pasajeros en el pasadizo así, parados Había una señorita en mi papá Había una señorita que les vaya así Atrás de un moreno así Las ventanas estaban cerradas Cuando de pronto el carro comenzó a pasar por pasamayo Era de noche Las lunas cerradas En plena oscuridad Se escuchó un sonido más o menos así Y de la parte de atrás comenzó a recorrer una neblina Los pasajeros Era lo que parecían zombies Una donelita que estaba tejiendo Se metió los palos Lo echaba la nariz El corredor comenzó a mover los pasajes El chocó El camión de luta Se prendió una luz roja en el pecho Y se escuchó una voz que decía Escaneando, ¿qué foto has sido? En ese momento me puse a pensar Que ese sonido Tiene su nombre Pero la gran mayoría de personas Somos hipócritas Cuando vamos a mandar un sonido así Le cambiamos el nombre Por ejemplo, cada día de usted De camisa celeste Cuando usted se va a mandar uno de esos ¿Qué dice usted? ¿Me voy a tirar un? Gas, dice O sea que su foto es cocina Otro dice Me voy a tirar un pedal O sea que su foto es bicicleta Hay que llamar a las cosas Por su noma Mira Alguien que es sincero Ese señor me dio pinta de sincero Señor, con todo respeto ¿Cuál es el nombre de ese sonido? ¿Me voy a tirar un? Díganlo, sin vergüenza Díganlo Díganlo Pero Ahí está Él es el presidente Del sindicato de Perdones de Campo Grande Perdones de Campo Grande P-E-L-O Esa es la palabra P-E-L-O Cuyas siglas están en el diccionario P-E-G-O Que significa Fotos esperando el derecho de opinar Hay diferentes tipos Por ejemplo, hay el pedo Robocop Ese que está caminando P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P Ese pedo que se manda a los flaquitos como Quique Cuevo, le dice que el pedo no hay colgacho porque se manda a un pedito y retrocede tres cuadras. Hay el pedo apocalíptico, es el que se manda a las gorditas con ese puto corjo que parece carrito sanguchero. Esa gordita se manda a un pedo acá tan grande y en la cechura. Entre el hombre y la mujer, ¿quién es más suave para? La mujer en cualquier lugar no se lo mete. Hay mujeres acá que están que lo quieren soltar pero como hay gente no lo suelta para aguantar tapa en la salida. Ajustan el asterisco, pero ese pedo tarde o temprano va a salir porque tiene una misión, pagar al mundo. El hombre no, el hombre donde sea lo manda. Mira este que está acá. Si quisiera ahorita ¡PRA! Destrucción masiva. La mujer no, la mujer va a esperar que termine todo, ella se va a ir. Hazle el cuente. Y ahí va a mirar derecha, a mirar izquierda, no hay nadie, lo suelta despacito. Lo respire con agotación. ¡Chao, Pedro! El hombre no, el hombre es una miércoles. El hombre espera estar un día domingo viendo la televisión con su esposa, echarle la capa y le dice, ¡Cholita! ¿Sí? ¡Jala acá, mira! ¡Jala, jala, jala! Retro la voz, ella sabe lo que va a pasar. Y le dice, ¿para qué? ¡Tú jala, mamá! ¡Jala! La otra, ¡Jani! La trazada se hace así. ¡Los tigres que estaban en la trazada, mantan! Si en este momento podía hacerte reír, exijo en este momento que me regalen lo que siempre el artista espera del público. ¡Un ratito, por favor! ¡Un ratito! Creo que no nos estamos entendiendo. Yo me refiero a dinero. ¿Qué miercoles tienen ustedes? El aplauso es importante, pero el dinero es más. Cada vez que llego mi casa, mi mujer me pregunta, ¿qué tal te fue? ¡Bien! ¿Qué has traído? ¿Cómo te fue en el show? ¿Qué has traído? He traído risas y he traído aplausos. Y mi mujer me dice, ¡Muy bien! Entonces, mañana en la noche de los chicos, le vamos a mandar un pan con risas. En el almuerzo te voy a preparar un estofado de aplausos. Y en la noche, cuando quieras lo que tú ya sabes, ríe y aplaude nomás con uno. Eso es lo difícil de ser artista. A veces nos pasan cosas increíbles. Mira lo que me sucedió. A veces uno llega a algunos pueblos donde no hay hotel. Y nos hospedaron en un hotel que las paredes eran de triple. Mamacita linda. Todos escuchaban. Cómo se quejaba la gente parecía un hospital. Una chica toda la tarde no me dejó dormir. Parece que estaba practicando la letra A. ¡Ah! 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 Oye, le dije, ¿qué viejo les pasa acá? Esa conjura jugaba en Chavichari. Y de otro cuarto, otra con la letra E. ¡Eh! 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 Más allá había una que se quería de los bon conversationés. Y de los dos de Pa. ¡Oh! ¡Eh! 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 ¡Ah! ¡Qué espada de lacuñón! ¡Eh! 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 ¡Ah! Había una chica que era hincha de los universitallos de deportes. Toda la tarde se la pasó uf, 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 uf. ¿No? A veces la chica se破ía. Y los hombres también se quejan. a alguien pata que se quería oso por un huequito lo lee hasta el idioma aprende la chica dice cada chica y cada hombre se divide según su manera de hacer el amor por ejemplo hay chicas que son las religiosas las religiosas cuando se siente el amor dicen ay diosita, ay diosita, ay dios ay dios, dios que mierda les viene a comer dios con lo que tú estás haciendo ahí otras son las mujeres en la palma cuando están haciendo el amor dicen hay otras chicas que son las viajeras me voy, me voy, me voy las que regresan me vengo, me vengo, me vengo las indecisas me voy, me vengo, me voy, me vengo deciden mierda por eso está la mujer sicaria la mujer sicaria cuando hace el amor lo hace amarga ¿por qué me haces eso? ¿cuándo va? así que un escándalo en el hotel el amor de bonito a mí me da gusto cuando yo veo parejitas yo me doy cuenta si son esposos o si son recién enamorados porque cuando recién son enamorados es otro el trato es la gana de la cintura camina por Rafael y el curioso cuando ya se casan 10, 20 años la mara con una sola camina miércoles cuando son enamorados él llega con su ramo de flores ese te valen 200 soles todo mi amor para ti te amo pasas 10, 20 años de matrimonio y ruda le llevas cuando son enamorados le dan la mano para cruzar la pista cuida mi amor antes que te mate el carro a ti que me mate a mí la cumbre con tu cuerpo acá estás a salvo mi amor pasas 10, 20 años de matrimonio desde el ojo de que viene un camión cruza carajo, ¿por qué de malo? hay hombres que incluso le meten puñete a su mujer y esas mujeres sufren en silencio porque tienen miedo a estresarse amiga, amiga, hermana, mujer cuando el hombre quiera pegarte trabájalo psicológicamente hay una palabra mágica para que ese hombre ya no te pegue cuando te va a pegar al toque de una cojudo escucha esas palabras se asusta de una él sabe que se va a ir tres o trabájalo como está guapa a la hora que te va a pegar y tal que sabes tu jugo ¿no? ¿por qué? porque la mujer vale la pena yo siempre saco cara por la mujer ¿qué sería de nosotros los hombres? si Dios no hubiese creado a Eva Adán hasta ahorita hasta ahorita estaría solito en el paradiso jugando play este hecho un solito todos los días pero Dios creó a la mujer a Eva la primera mujer para que Adán se sintiera contento todo estaba bien hasta que la mujer Eva comenzó con sus cocudeses de siempre Eva, un ratito no, me doy la cabeza no existe impuesta Adán por favor dame 50 soles fíjate todavía no le han inventado la plata ¿para qué quieres? la culebra está vendiendo una foja reductora y fueron expulsados del paradiso porque Eva le dio a comer a Adán el fruto prohibido la manzana por eso todos los hombres en castigo tenemos esto que está acá que se llama la manzana de Adán por culpa de esa maldita Eva carajo, si le hubiera dado a tragar una sandía ¿cómo andaríamos así? menos mal que fue una manzana carajo, pobreza maldita Eva por eso el día que yo muera la va a buscar y me voy a vengar de Eva la vamos a agarrar con un vidrio morrido tres días Eva, por tu culpa pero la mujer es linda hoy en día la mujer está sacando cara por el Perú profesoras, arquitectas en todo estado abogadas contadoras maestras ingenieras peperas, secuestradoras marcas la mujer ya sentó mira la matadorcitas casi nos trae la medalla de oro ¿ah? Magal y Solier casi ganó el Oscar por la teta asustada ahora ya está grabando el huevo conmigo el otro año sale que una mal partida campeón internacional de boxeo gracias a que una mal partida que mujer ya perdió a sacarme la miércoles con guantes que lindo es la mujer que bella es la mujer la mujer adorna cualquier reunión donde tú vayas la mujer con su belleza adorna la reunión si hubieran puros hombres esto sería una monstruosidad la mujer es una bella flor mira jazguín azucenas queridos girasoles por acá petunias hierba mala que nunca falta es que mierda me viene a desentonar la belleza yo no sé por qué la mujer bonita siempre se busca un hombre feo yo no sé si no hacen en venganza la familia la mujer bonita cuando sabe que tiene un enamorado feo antes de llevarlo a su casa avisa seis meses antes para acá por si acaso dentro de seis meses voy a traer mi enamorado ¿y cómo se llama? Frankenstein a ver trae y lo elija para conocerlo cuando llega con el enamorado al barrio hasta los perros se prestan para vagar entra con el enamorado y los perros ¡oh! a centibre de la casa toca centibre y el lugar es una incongenal se abre la puerta atrás de la puerta está la abuelita con su rosario rezando tirándole agua bonita el hermano el hermanito con su estaca por su casa la mamá gritando de impresión todo porque ese chico es feo él se va a sentar a la mesa cuando le dice no joven usted no come acá señor ¿en dónde? allá se cocina con el perro que culpa tiene pero los hombres también tienen la culpa yo les pregunto ¿quiénes son más fieles? ¿los hombres o las mujeres? ninguna de las todas son petecas ¿quiénes son más fieles? ¿los hombres son las mujeres? eso las mujeres yo soy hambre pero tienen razón las mujeres son más fieles que los hombres la mujer no toma la iniciativa para sacarle la vuelta al hombre como la mujer tiene un sexto sentido desarrollado cuando presiente que el hombre le va a sacar la vuelta por primera vez ella lo caga tres veces por su casa ten cuidado con la mujer porque la mujer si te descubre algo no te va a decir nada a medianoche va a ir con las tijeras porque hoy en día las mujeres están estudiando corte y confección te cortan tu vaina y te confeccionan una nueva vida ¿ah? así es la mujer hay hombres que son malos también todos los días de semana cobran su sueldo se van a tomar con los amigos regresan cinco o seis de la mañana cuando el gallo el gallo ya está fónico de tanto cantar algunos abren ya está siendo de día y entran caminando de espaldas para que si la mujer los pesca el día que recién se están yendo a trabajar para cualquiera que son malos nunca las sacan a su mujer a la calle hay algunos sinvergüenzas que a su mujer solamente las sacan a la calle cuando hay temblor pasa el temblor y la meten de nuevo una mujer se quejaba con su marido Jorge tú nunca me sacas o vas a hacer una mierda por eso yo digo que lindos son las parejas que lindos mire esa parejita ella bella ese focudo horrible suerte suerte tienes tú amigo mala suerte tiene ella son casados o novios ah casados muy bien ¿cuántos hijos tienes? ¿tienes? ah y tuyos lo importante es que te digan papá papito por favor alguien al disco la última canción el vino que dice Candy Candy era un dibujito animado donde salía una chica de cabello rubio que era recontrabrava Candy una semana estaba con a la otra semana estaba enamorada de la otra semana estuvo con la moja con Ben y esa con el mapache era brava Candy le decían calamina si no la clavaba bien volaba y Candy cantaba así música por favor si me buscas tú a mí me podrás encontrar yo trabajo en el chongo ese es mi lugar si quiero gozar cincuenta solo me tienes que pagar y un punto grave ahora tú tendrás yo soy azul soy papi vacado si se siente solo tu pipi estaré esperando te ayudo gracias gracias papito bendizo Olga bendizo gracias amigos los que están con bebés en brazos para que puedan aplaudir láncelos aplauden los que están con bebés saludando saludando a los amigos que están filmando en especial al que recibió el chancho de Michael Jackson ha quedado medio traumado medio cojudo manda esta canción espérate esta canción yo la iba a presentar en el programa yo soy me fui a probar pero ese pelado maldito testículo con orejas bueno les dejo el 5 juro desde que me votó horrible que votara también la otra burla se burlaba de mí feliz me quiso tirar el primer maldito era mira pero para ustedes sí porque el pelado me dijo no tú haces la invitación pero es muy chistoso acá tenemos el que cagás el pelado pero lo voy a hacer para ustedes ¿ya? doctor París si me gusta manda sube Miguel y señores y yo soy el santo arreo am concerns comp燒 am magion hijo es que que quer mar 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 compartir mi quier que me yeah mar La palabra de Dios, te ponen igual a ti, la tendrá que estará. Oiga, no para mi vida, no para que tenga que engañarse. Yo quiero decir, que voy a decir, que voy a decir, que voy a amar todo. ¿Cómo hay que creer? ¿Cómo hay que hacer en el mundo? ¿Cómo hay que hacer en el mundo? ¿Cómo hay que hacer en el mundo? ¡Oración general! Además, para mí, recuerden la penúltima. Amigos, hazme cuenta de lo siguiente. Esas eran canciones. Hoy en día las canciones, perdónenme, pero no tienen ningún significado. Son tontas. Las letras son idiotas. ¿Cómo vayan a la juventud en las fiestas así? Las chicas habrán agarrado la moda de toda la noche así. El chico le va y ya está, me gusta el pa, me gusta el pa, me gusta el pa, ta, 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 ta. Yo digo, si le dan aire, ¿cómo mierda se van a su casa? Sí. Los hombres vayan con la mano en el bolsillo. Quieren mi taladro, ta, 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 ta. Toma mi taladro, ta, 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 ta. Taladro, dice. Con la justa tienen una pistolita de carnaval. Y las canciones son tontas. Por ejemplo. En este mundo no se ve feliz. Si yo no tengo mi pipi. Es que se llena de mucho dolor. Y nada. Antes salían canciones bellas. Señora, por ejemplo. Usted debe ser de esa época. Recuerda usted ese tema tan bonito. Que dice, adoro. ¿Se acuerda? Adoro. Las bolas de mi toro. Son dulces. Hasta a veces me adoro. Esa es una canción bonita, pues. O esa que dice, sentado fuerte al mar. Tu, 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 tu. Un negro como así. Tu, 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 tu. El negro me agarró. La ropa me arrancó. Ahora camino así. Esa es la que dice. No como esa salsa. ¿Has escuchado? Ven que te necesito. Me han dicho que eres cabezoncito. No quiero que tú te vayas. Pues tú la tienes como la papaya. Tú te crees increíble, mejor. Cuando besos negro rompo el pantalón. Tú dices que tú eres muy hombre. Pero ya me han dicho que eres malicón. Ven que te necesito. Aunque tengas un chisito. Esas canciones. Hasta corazón cerrado. Perdóname. Yo se queda de Piura. Y han conseguido mucho. Esa chica de corazón cerrado. Esa canción es que no me gusta. Porque me pasa que dice. Se me ha perdido mi calzón. Que me lo encuentre, por favor. Que lo devuelva. Yo solo fui a hacer pipí. Y una mano lo jaló. Por esa prueba. O como esa salsa que dice. Si tu padre y tu madre no te quieren conmigo. Pues hagamos el amor por el teléfono. ¿Se puede hacer el amor por el teléfono? Claro que no. Ahora la gente ya tiene miedo. Y un pipí. Por acá imagínate. Las canciones son todas. Esta noche tengo la casa sola. ¿Cómo vas a cantar eso? Entran los marcas y te roban todo. Bueno. Gracias por ese aplauso. Bien, me tengo que retirar. Un permita más. Te he guardado para el final. Este tema solamente yo lo hago. Cuando encuentro gente así. Alegre y dispuesta como ustedes. Gracias por haberle dado sus sonrisas. Y sus aplausos. El show es más largo. Pero estoy consciente que todavía faltan artistas. El público es paciente. ¿Ese es la real? ¿Ah? ¡Ah! ¡Alejón de miércoles! Y me sacó. ¿Lentro no? Está muy lento. Lento tu padre que te hizo. Te sacó con esas orejasas de mierda. Pareces un polvague con las puertas abiertas. Oye, olejón. A ver. Tú que tienes esas orejasas. ¿Qué están hablando en pirónica? ¿Cómo será que olejón es el confundo? Que no usa hisopos para limpiarse de oreja. Usa algodón de azúcar. A ver, olejón de mierda. Media hora más en la barriga de tu mierda y nací a murciélago. ¿Qué pasa? Si te estaba leyendo bien. Si está... Pásame, papito. A ver. Pésame, pésame. ¡Shh! Quince. Quince. Ya. A ver, baja. Baja, baja, baja. Repilita nomás. Baja. Baja. Bájate el pantalón. Miércoles. Baja. Baja. A ver, baja, 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 baja. Bueno, todos te van a ayudar. Ojalá que cuando me paguen ustedes me den, papi. Ahora sí. Yo tengo que ir para que se tome listo. ¿La han pasado bien conmigo? Sí. Gracias. Estas son mi batería, carajo. Gracias. Yo tenía miedo de salir. Porque no pensaba cómo me iban a recibir. Papito. Por ese hombre. ¿Por qué te trajeron a este mundo, carajo? Si está... Por ese hombre. Ahí está. Baja. Si te estoy marcando, baja, baja, baja. Baja, baja. Baja. Dice Pimpinela y llango. Che, mi madre. Ya. El bueno no es a pensar que te odio. No la mueras, mierda. Mentira. Ponga, poquito. Ponga, ponga. Dios mío. Escúchame, escúchame. Esa que apuesto dices el amor. La verdad que te pido es acá. Acá. Dime de la misa. La cunchi. Uy. Estos pocudos son alemanes, rusos, volviendo. Callos de la canción, rusos, volviendo. La tMerca es el amor. Radio A. La radio de la corra presenta... La hora, del chichichi... ¡Ale, pavito! ¡Ale, pavito! ¡Pavito! ¡Pavito! Este hombre ha quitado siete años para el guardia en el coro de un perretero Este hombre sólo vino a un par que le conocieron que tenía concuerdo y con... con... ... ... pero él ya sabía que yo no podía vivir sin su amor Tienes que olvidarme que ella no te quiere Tal vez en su lado me fuera feliz un perretero Fue muy bien lo que siente pero no voy a decirte lo que Lucía me habló ¡Ale, pavito! 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 ¡A culpa de él! ¡Ese hombre! ¡Mi tío, 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 tío! Ese hombre no le guarde rencor es tu amigo y te quiere comprenderlo no lo dudes es tu recontrapada porque ese hombre es el que entra en tu casa cuando tú firmas como tú ¡Ese hombre soy yo! ¡Gracias! ¡Gracias! Señor, bendice a las personas que llevan el disco pero el que no quiere comprar por papá cuando llegue a su casa que encuentra a su mujer con tres morenos ¡Mujer que no la compre! ¡Que se vuelva machona, señor! ¡Bendía! Voy a pasar por acá el que quiera llevar cinco lucitas hasta donde alcance nada más ¡Dios me los bendiga! ¡Muchas gracias por ese aplauso! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!